¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La siguiente igual vamos a continuar con materiales que andamos ya próximamente grabando. Esta rola trata de unos drones asesinos. Ya pueden ver si nos pasamos ahí las líricas. A ver a ver lo que se trata. Esto es Killer Drown. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los soldados! ¡Aquí el falando y a boxes! ¡Los justos luchas! ¡Los soldados! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.